SONIDO PROFESIONAL Bienvenidos a la Escuela de Sonido. Os voy a presentar la metodología de ARS Estudios. Vamos a contar con la experiencia de los alumnos que han pasado por nuestras aulas y que ahora se dedican al sonido profesional. Con el curso de sonido profesional se obtiene un nivel lo suficientemente sólido como para continuar estudiando los otros niveles. A mí me llamó la atención la amplitud de tema que se toca en ese curso. En poco tiempo recibes un pantallazo de todo lo que es el mundo del sonido y de una manera muy completa. Pues la visión que me da es que realmente el sonido es una cosa mucho más amplia de lo que te imaginas al principio de pintar en materia. Es el primer paso para descubrir el mundo del sonido. Te da la base para luego continuar. Un punto de vista más técnico de lo que tú te crees en un principio. Fui capaz de conocer los procesadores de dinámica un poco más a fondo y ajustar los parámetros necesarios para comprimir. En muy poco tiempo pude aprender todos los procesos que se realizan en un estudio de grabación desde las tomas microfónicas a la grabación multipista, mezcla. El aprender el ruteo de las señales en las mesas de mezcla. La verdad es que fue muy interesante, me gustó mucho y me sorprendió mucho. Del curso de sonido avanzado destacaría que es un curso muy práctico en el que se realizan tomas microfónicas para diferentes instrumentos acústicos, instrumentos eléctricos. Luego se monta una canción y se mezcla y se edita. Lo que se profundiza en las técnicas de grabación, la utilización correcta de los parámetros de todos los aparatos, como puede ser un compresor, es como una continuación muy importante del primer curso. Lo tocas todo mucho más profundamente. La teoría en sonido avanzado de sistemas analógicos y digitales es muy importante para realmente comprender todo lo que hemos estudiado más básico en sonido profesional. Bueno, la teoría es fundamental, sobre todo a la hora de resolver un problema. Conocer bien lo que estás haciendo es fundamental. En sonido profesional, en cuanto a cualización se refiere, conocemos los tipos de cualización que podemos aplicar. Para el sonido avanzado, pues ya aplicarlo a cada pista y a la mezcla de la canción. El sonido avanzado sin duda es mucho más específico. Aprendes a comprimir un bombo, por ejemplo, ajustando correctamente cada uno de sus parámetros. Ajustando un ecualizador. Pues realmente las prácticas de tomas microfónicas para mí fueron muy importantes. Estuvieron muy chulas porque aprendes un montón de tomas microfónicas que no conocen. Abarcas todas las tomas posibles con varios tipos de micrófonos, lo cual hace que aprendas realmente a usar una toma correcta para cada situación. Y en mi trabajo utilizo normalmente o tomas par estéreo o tomas de microfonía cercana para guitarras y demás. Y la XI también la suelo usar. He aplicado varias tomas, por ejemplo la XI. O las tomas cercanas, lo que más uso. Cubase es una herramienta súper completa porque realmente es como un pequeño estudio metido en tu ordenador donde puedes grabar cada pista, ecualizarla, comprimirla y luego hacer una mezcla y hacer una canción. En el Cubase grabamos las pistas de los diferentes instrumentos, luego los mezclamos, les ponemos el caso de objetos de dinámica también, incluso los masterizamos. Es una potente herramienta de trabajo que te permite manejar audio y MIDI sin problemas y de una forma muy interactiva, muy fácil. Puedes saber exactamente dentro de un programa de software cada cosa lo que es. Eso es muy complicado si no lo estudias con profesores. Se le dan muchísimas aplicaciones porque realmente es una herramienta fundamental dentro del master. Se utiliza como multipistas, utilizando los plugins al tiempo real, de compresión, ecualización y el caso de poder llevarte el trabajo también a casa y continuar el proyecto en casa. Es muy completo. La verdad es que es un programa muy completo. Lo que realmente me gustó y aprendí con ganas fue acerca de los conversores analógico-digital y digital-analógico y todo el proceso de conversión. Y ayuda a entender un poco los problemas que puede traer las conversiones de digital-analógico, como puede ser el aliasis. Entonces, comprendes el porqué en el mercado existen unas tarjetas que valen más que otras y aprendes a interpretar esos datos para elegir el producto que más te conviene. Por ejemplo, a la hora de comprar una tarjeta de sonido, según las características que es lo que más me interesa de la tarjeta, saber luego conectar aparatos digitales unos a otros, conectarlos también a lo que es el ordenador. Puedo diferenciar entre tipos de tarjetas, diferencias entre el audio analógico y el audio digital a la hora de trabajar. La verdad es que fue muy importante y me gustó mucho en cuanto al conocimiento ya real de sonorizar a un grupo tocando, a la disposición del escenario de los monitores, monta la microfonía. El sonido en directo, lo que más me moló a mí fue el poder ir a sonorizar un grupo real de música, eso estuvo muy bien. Es un curso que te deja con muy buen sabor de boca y aprendes al milímetro cada detalle de todo lo funcional en un concierto, desde los acoples de monitores y de PEA a una correcta ecualización. En el curso de Mastering realmente comprendí que después de la mezcla hay mucho trabajo para hacer. Sobre todo trabajando lo que es la ecualización y la dinámica del tema. Aprendes todos los subprocesos que tienes dentro del Mastering, como puede ser compresión, ecualización, sabiéndole dar esa sutileza con el fin único de mejorar el producto final. Lo mejor de realizar prácticas a diario es que realmente tienes la teoría del día o del día anterior muy fresca para ponerla en práctica y ver los pros y los contras que tienes a la hora de trabajar. Pienso que es fundamental, después de cada sesión teórica, afianzar los conocimientos con una práctica que ayude de otra forma a entender todo lo estudiado anteriormente. Pues la verdad es que fue una experiencia muy buena porque pude tener contacto con equipos que personalmente nunca había tocado antes. Aprendes lo que es el envío de señales dentro de estudio. Lo que sí que me gustó muchísimo fue empezar a manejar mesas digitales que hasta el momento no había llegado la oportunidad. Pues yo donde tuve quizá un poquito más de problema fue el tema del pacheo, porque es muy complicado. Sobre todo con la cantidad de aparatos que hay, es lo que a mí más me costó cogerle el tema. Lo demás, pues hombre, el aparato con sus características se controla bastante bien. Fue muy bonito el poder encontrarme en todos los equipos posibles que luego uno se encuentra a la hora de trabajar, en cualquier trabajo y el poder estar aquí tranquilamente, usándolos, aprendiendo de ellos con una absoluta libertad. Pues mi experiencia durante nueve meses en la escuela ha sido muy positiva porque desde el principio es un ambiente muy amigable, muy abierto. Las prácticas son muy amenas siempre. Somos cinco alumnos y al final es como si fuéramos cinco amigos. Te das cuenta de que estás completamente preparado para afrontar cualquier trabajo. Lo más importante quizás ha sido aprender un buen método de trabajo, que sin duda es lo que aquí se ha enseñado, para hacer las cosas de una manera inteligente y clara y eso a día de hoy es lo que aplico en mi trabajo. Para mí ha sido un 10, porque tanto la gente que viene aquí como la gente que no está impartiendo los cursos, pues ha estado muy bien. No inventamos nada nuevo, simplemente llegamos hasta la última consecuencia en cada consejo. Haber hecho este máster ha sido lo mejor que me podía haber pasado en mi carrera profesional. ¡Gracias!